¡Suscríbete al canal! Pues hasta puedes amenazar, pues es de ese güey que anda por allá, este, si no quieres, le voy a decir y nos vamos, este, ceros los dos, entonces cuando lo va a sacar para darle la mitad, tranquilo, tranquilo, nos van a ver, dame lo que tú traigas, porque esos billetes son falsos, ¿para qué quieres la mitad de eso? Y ya el güey se va a su casa pensando que se encontró 20 mil baros tirados. Compadre, ¿no? Sacó la lotería y realmente va a llegar, y bueno, va a ver que puro chorizo. Pura marmaja. Compadre, compadre, ven. Guárdalo, 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 vente, vente, vente. ¿No? Sí, no. Compadre, compadre. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo, compadre. Tranquilo, tranquilo, amigo Venga, venga, tranquilo Guárdate, mira la lana La que te metiste ahí, guárdala Es que están viendo Yo la vi, ahí la guardaste Ahí está la lana, compadre Vámonos a Michas, saca la lana Mira, nos vamos a quedar como Sin nada los dos Mejor ya vamos, me la vete chido Mejor saca lana, nos vamos con una para tú y otra Es más, quédate con eso, dame algo más Es una buena lana, te vas a quedar con una lana Ya no traigo nada ¿Cuánto traes? A ver, el celular Le traigo mi celular nada más Pues échatelo, el celular, ¿qué más traes? Un reloj y lo de mi teléfono ¿Cuánto es del teléfono? Mil pesos ¿Mil baros? Mil baros A ver, vente para acá A ver, échatelos Pésame el reloj ¿No traes algo más? No, mira, nada más traigo lo de mi teléfono, ve ¿Cuánto es el teléfono? Mil baros ¿No traes nada más? No, no traigo nada más Seguro Seguro ¿Te vas a quedar con una en la nota, compadre? No, no traigo nada Vale, va pues En serio Chido, ¿eh? Nada, disculpa, te acaba de estafar este compadre A ver, a ver cuánta lana te llevaste, cuéntale A ver cuánto hay A ver cuánto hay, cien Dos cincuenta Dos cincuenta Y puro papel falso, carajo ¿Cuánto te había llevado tú? Mil baros, un celular y un relojazo con barrio No, carnal, devuélvele su historia No, no, no Sí, qué tranzas Ten cuidado porque así hay gente en la calle deambulando Está bueno Voy a pagar tu teléfono ahora sí Gracias Adiós Ponte buzo, carnal, al tiro Cuárdelo, es que ya lo había visto también ¿Eh? Ya había visto ese dinero yo también Ah Creo que por ahí es de alguien, no sé Que nos vamos a michas, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Nos vamos a mitades? ¿De verdad? Pero venga para acá porque no lo van a ver Véngase para acá ¿Acá o dónde quiere ir? No me lo encontré Pero yo lo vi también, ya lo iba a agarrar, señora ¿Por qué no lo agarró primero? Pues ya lo iba a agarrar y usted de volada lo agarró Venga para acá porque es una broma para incómpito que le están haciendo Venga de este lado Venga señora, ahí está el de la cámara, mire Cuidado que la van a atropellar, señora Eh, amigo, 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 ven, amigo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que ya había visto esa lana ahorita Que la pena le iba a recoger, me la ganaste, compadre Pero me la encontré yo, ¿qué? ¿Se te cayó aquí o qué? No, no, bueno Ah, bueno, me la encontré yo y me la cayó yo Bueno, no, 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 ven Es que yo la vi agarrar, le iba a agarrar Se le cayó por ahí a alguien, compadre No, bueno, pues me la encontré yo No, pero bueno, se me echaba O sea, yo también la vi, compadre No, 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 guárdala, guárdala, guárdala ¿Se está por ahí? Sí, es que por ahí se está, compadre ¿Sabes que me la llevo yo, güey? No, 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 no Espérate, pues, ¿por qué te vas a llevar tú? ¿Qué te vas a llevar, güey? Compadre, yo la vi también la iba a agarrar Así que, pues, sácate la micha ¿O traes a ver algo más? No, 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 no ¿Tras algo más de lana ahí? Se va a llevar un buen billete, compadre A ver, güey, pero... Yo vi puras de 500 Pero no podemos sacar, güey, pero no te traigo Órale, va ¿Cuánto traes ahí? No sé, güey, 500 800 baros ¿Y la cartera es buena? Es que la neta vi que traías más lana Habías agarrado más lana, compadre Ahí está todo ¿Habías agarrado más lana, compadre, no? Ey, ven para acá Es una broma para incógnito, güey La ven de este lado, güey Te voy a entrevistar ¿Qué les pasa? ¿Qué tranza? A ver, ¿cuánto te llevaste? 2, 4, 6 7, 8, 7 Pero a ver, que veas cuánto era, mira Mira, te estamos llevando más lana, brother Mira Puros falsos No, regresame mi lana, ¿no? Compadre, ya me la regresamos, carnal Ya se me hacía demasiado bueno, caray Ni modo Esto no sucede en la calle A menos de que alguien te quiera ganar Negros Disculpa la molestia, ¿eh? Ya te habías ilusionado Ya hasta te lo estabas gastando Adiós ¡Suscríbete al canal!